jugamos con una suscriptora la ganadora del poema es este gatito de aquí no me gustan los gatos y yo ahora en tono eso era beatbox sí cómo se llamaba mola dónde estáis mira aquí con más ahora y no éste me da miedo es que hay muchas casas y no sé nunca quién hay dentro vale cuando cuando huimos hacia detrás detrás de vosotros veis que hay veis hacia detrás de vosotros por ahí por esa montaña vale bueno detrás mía no vale sí ya pero es silvia cofre sepáis cállate joma por ahí sí por ahí por ahí haces bien tú sigas silvia que seguro que sabe más que tu forma oye oye qué es esta falta de respeto pues es que no te tengo ninguno que no que te has caído vale es no como nosotros choca no mucho que es que me pegas es no como nosotros choca y te mata y me mata y me choca con una espada de diamante y me mata con lava con un poco de lava cofre super pink cofre ay qué sueño tengo vale tengo un arco y flechas y un palo y una manzana dorada silvia silvia que felicidades por el poema es un gilipollas silvia no le hagas caso que es no juama juama no es eso y yo a lo que sea eh vámonos de la casa no ok ok suscríbete no ok vámonos una dosis vi vámonos que sabíamos que te ibas a tirar al agua Es que quería tirarme, me hacía ilusión Vámonos, un, dos, tres, escape Un, dos, tres, alt, F4 Silvia, si pulsas alt, F4 va más rápido No, cállate, cállate A ver, Juanma, que no es santa como tú, ¿vale? Ya ¿Qué te crees que no sé las cosas? Mira, si tocas esto te da más fuerza Ay, no, que a lo tonto me he quedado pegado, cállate Ay, yo también, hay un tag ahí ¡Mierda! Me quedo enganchado en la telaraña ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hay un tag, se acerca un tag Dios mío, se acerca Bueno, Melo, que te queremos Ay, que viene uno, que hay uno Ya lo sé Melo, tiene uno en barca ¿En barca? Voy a dispararle ¿Qué se nos pega? Oh, Dios mío, que tiene Oh, Dios mío, que tiene ¡Ah! ¡Toma! Me está llamando por teléfono, en serio ¡Ah, que viene! ¡Ah! 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 ¿Qué va por ti? No lo sé, pero yo me tiro al agua Ahí están ya Que sí, ay, ¿qué hago? Cojo el móvil o sigo jugando Cojo, sigo jugando Sigue jugando, tío Las prioridades en la vida hay que tenerlas en cuenta Y esta es una de ellas, ¿vale? A lo mejor Da igual que, yo que sé Sea tu madre preocupada No, no, no pasa nada Hay que jugar a Minecraft Mi madre lleva tres días en el hospital Tengo que coger Que siga jugando a Minecraft Mi perro ha sido atropellado Que juegues ¡Mira, mira, eh! ¡Mirad, mirad! ¡Wii! Me ha llamado mi padre El que desapareció Cuando yo tenía cinco años Que no, guapo Puede esperar Tu padre puede esperar Oye Si ha esperado trece años Puede esperar diez minutos más Claro que sí No te vamos Porque estamos aquí Un poco como La, la, la Oye Que ahí hay gente matándose Ahí hay gente matándose Somos carne Somos carne de cañón Muy carne de cañón Somos Fíjate lo que te digo Como no Como no Sois Doraemon Pues no os camufléis con el agua Como no Somos Doraemon Pues no fumamos Ducados Pero ¿Por qué dices eso? Silvia Ay, es que no tengo nada para darte Nada útil Nada, que quería darte algo, pero Oh, un cofre Silvia, sí, la la Ahí hay otro cofre Pero ya lo he cogido Oh, un lag Hostia, ahí hay gente Silvia, choca ¿Dónde? Toma, le he dado Oh, Dios mío Legolas Atención Estamos ante Legolas aquí Oh Qué cálculo Y qué precisión Muy bien Melo Me lo he oído a mí mismo A ver que nadie me lo dice Vale Oye, que van a ir a por nosotros No sé si van a ver Vámonos 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 ¡Puid! Retirada Uy, dices Insensatos Minecraft ya no es un lugar seguro He mezclado Harry Potter y el Señor de los Anillos Que no sigue ese Que no sigue ese Modo buzo Modo buzo Activado Modo buzo on ¿Qué, Silvia? Ay, no sigue mucho No sigue muy fuerte Vamos a la cueva Que me muero de hambre Oye, y si nos separamos cada uno por tres caminos Pues come algo, chiquilla Que te mueres de hambre Pues yo que sé Oye ¿Dónde vamos? ¿Hola? No acelo Hay tensión Hay tensión Oye, ¿dónde estáis? Oye, si Me queda la mitad de comida Y yo sigo saltando ¿Eh? ¿Vale? Para quemar Yo me voy a comer la manzana dorada esta que tengo Pero Dame un cacho Claro, ahora ven, ven Oh, aquí hay lava Tírate Agua caliente Oye La lava ¿Qué significa ahora? Y... Bueno Simplemente tengo dos carazones ¡Ah, no! No tires el arco Me voy a morir de hambre Me voy a morir de hambre Es que no, nadie Nadie tiene comida, ¿no? ¿Qué hacemos? Yo no tengo nada Mentira Hay una casa ahí Somos pobres Y ese bolsillo mágico Y se lo escucha ahí con la boca llena ¿Yo? ¿Yo? Eso no es un dry Y fumándose el pitido después de comer El dorado ¡Ah! ¡Hay alguien ahí! ¡Uy! ¡Insensatos! ¡Tío! ¡Una guerra muerta! ¡Que han matado! ¡Ah! ¡Juan! ¡Adiós, chica! ¡No puedo huir! ¡Adiós, menos! ¡No! ¿Por qué? ¡No me dejéis sola! Te dije que no tenía comida ¡Te estás siguiendo! ¡Me sigue fuerte! ¡Me sigue fuerte! ¡Me sigue fuerte! ¡Ah! ¡Puta! ¡Puta, no! ¡Yo también tengo flechas! ¡Tírate al agua! ¡Ah! ¡Me he muerto! Sí, es cierto Te ha muerto Es verdad No miento No miento Cuando digo que he muerto Mira, no quiere nada De lo que tenía No está menos preci... Ah, no Está tirando cosas Yo no tenía nada de eso ¿Qué estoy diciendo? Está tirando mi espada de diamante Mi pala de diamante Mi perro de diamante Mi casa Mi casa Mi casa